Jornada de caídas para las bolsas europeas y de fortísima volatilidad en Banco Popular. Vamos primero con las caídas en las plazas europeas, ahora son de medio punto porcentual para el IBEX 35 que cotiza ya muy cerca de ese primer soporte inmediato que tiene en los 10.800 puntos. El resto de plazas, sobre todo el CAC y el DAC, se dejan más, en torno a un 0,8%. Respecto a la volatilidad en Banco Popular, ya nos tiene acostumbrados en los últimos tiempos a esos vaivenes tremendos en la cotización de sus títulos, pero es que hoy esa volatilidad se está reflejando de manera clarísima. Popular ha abierto esta mañana con descensos del 3%, rápidamente ha pasado a caer hasta un 8%, después también rápidamente se ha dado la vuelta, ha llegado a subir más de un 6%, se ha mantenido en positivo con subidas más moderadas alrededor de dos horas, ha vuelto a darse la vuelta, ha empezado a caer ya estas horas, atención popular, está descendiendo otro 9%, esto sumado al desplome de ayer del 18% y al crash bursátil de la semana pasada del 38%. Y esto en una jornada clave, se lo contamos ayer, hoy los directivos de Banco Popular se reúnen con los representantes del Banco Central Europeo, la idea es que les transmitan la solvencia del banco y que consigan el apoyo del Banco Central Europeo para tratar de sacar a Popular de la complicada situación en la que se encuentra. En principio Popular ha dicho que no va a emitir ningún comunicado relacionado con este encuentro, pero no descarta hacerlo, vamos a ver qué novedades surgen a raíz de este encuentro de Popular con el Banco Central Europeo, un Banco Central Europeo que a su vez es noticia, porque ya lo saben, pasado mañana hay reunión de política monetaria, se esperan con mucha expectación las palabras de Mario Draghi, se prevé que haya un giro, cierto giro sutil en el discurso del Banco Central Europeo hacia una tendencia al endurecimiento en la política monetaria, pero al mismo tiempo, también se lo venimos contando, se prevé que Mario Draghi siga defendiendo las medidas de estímulo del BCE. También el jueves tenemos esas elecciones en Reino Unido, en principio los expertos dicen que no hay ningún resultado electoral en Reino Unido, ninguno de los resultados electorales posibles, son realmente positivos para las bolsas europeas. Lo más favorable, pues que gane May con fortaleza, tal y como la primera ministra británica espera, porque eso sería bueno para la bolsa británica y por contagio para las bolsas europeas, y también porque se mantendría la estabilidad y no habría incertidumbre, pero vamos a ver cuál es el resultado en Reino Unido y sobre todo vamos a ver cuál es la reacción de las plazas europeas. Por lo demás, el petróleo a estas horas cae un 0,2%, el barril Brent sigue por debajo de los 50 dólares el barril, se sigue hablando de esa crisis diplomática con Catar, por las posibles relaciones del país con el terrorismo, una crisis que tiene además muchas derivadas, porque Catar es el organizador del Mundial de Fútbol 2022. Hoy hay datos semanales de crudo en Estados Unidos, allí los futuros caen ahora un 0,3% después de los descensos moderados en Wall Street de ayer. Gracias por ver el video.